Tu corazón es verdugo Que me conduce a la muerte Me reconozco culpable Nada más que de querer Tu corazón es verdugo Que me conduce a la muerte De que valen discusiones Ante una causa perdida Pues sabrás que al no tener Esta vida ya no es vida Pues sabrás que al no tenerte Esta vida ya no es vida Para intentar mi defensa No me queda un argumento Además estoy dispuesto A mayor de los tormentos Además estoy dispuesto A mayor de los tormentos Ante una causa juzgada No voy a pedir creencia Tu corazón es verdugo Ejecute la sentencia En tu corazón es verdugo Ejecute la sentencia Ahí viene la mano Frente a las acusaciones Yo me declaro inocente No necesito abogado Tribunal, ley ni expediente Frente a las acusaciones Yo me declaro inocente No me hacen falta testigos Para que cambien mi suerte Y voy feliz al calazzo Porque muero por quererte No me hacen falta testigos Para que cambien mi suerte De que sirven las palabras Y no puedo convencer Es mejor que se termine De una vez y para siempre Es mejor que se termine De una vez y para siempre Ante una causa juzgada No voy a pedir creencia Tu corazón es verdugo Ejecute la sentencia Tu corazón es verdugo Ejecute la sentencia